Ayer era un día de ilusión para esta casa, un día en el que la ONCE premiaba el trabajo bien hecho de los profesionales de la Regional de Castilla-La Mancha, Teletoledo y Cadena Local. Queremos reconocer esa sensibilidad social entregando el premio al medio de comunicación a la Regional de Castilla-La Mancha, Teletoledo y Cadena Local. El presidente del grupo, Francisco Javier Busnadiego, y la directora de contenidos, Vencesla Berrendo, subían a las tablas del Teatro de Rojas para recoger el premio que destacaba la labor de un medio de comunicación altavoz de una sociedad basada en la inclusión. Berrendo agradeció el premio en nombre de todo el equipo. Un premio dijo que anima a los profesionales de este grupo a seguir trabajando a lo grande, la única manera de poder seguir comunicando todo aquello que merece la pena ser contado. Porque creemos firmemente que todos, absolutamente, todos somos seres capaces de lo imposible y queremos seguir contando esas historias. Muchas gracias. La ONCE destacaba así los 20 años de experiencia de este grupo que siempre ha puesto el acento en una programación con valores y que da un tratamiento adecuado a la información social relacionada con el mundo de la discapacidad y del tercer sector. Además, la ONCE premiaba al Centro Regional de Transfusión, a las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha, a los voluntarios de Protección Civil y a Cipriano González, el amigo de los pobres que nos dejó uno de los momentos más entrañables del acto. Y gracias a esas personas, que este premio es para todos, no es de Cipriano, es para todas esas personas que de alguna manera llevan alimento para que estas familias... He pasado mucho de pequeñito, nací en el 36, no quiero que alpásen los demás, que Dios lo pague. Muchas gracias a todos. El director de la ONCE, Ángel Sánchez, destacó que para la organización la solidaridad es una forma de vida que ha llevado a la inclusión de todas las personas en la sociedad. Hombres, mujeres, que demuestran día a día que esto de la solidaridad no es una moda, sino una forma de vida. Un premio que nos hace felices y que nos anima a seguir trabajando con la misma ilusión, trabajo y constancia, tratando con mimo nuestra programación y ofreciendo una especial atención a los contenidos sociales.